¿Es pecado si no voy a misa el día domingo? El Evangelio de este día, Mateo 12, 1 al 8, nos da una pauta para responder a esta interrogante. Tenemos que empezar diciendo que no es lo mismo romper una regla, romper un precepto y ser culpable. Aunque no lo parezca, hay una sutil diferencia entre romper una regla y ser culpable. La norma es un medio, no un fin. A través de la norma yo logro un fin, por eso se llama medio. Cuando la norma se convierte en un fin, no está bien. Es decir, cumplo por cumplir. Eso no está bien. Y es lo que Jesús en muchas veces le reclama a los fariseos, que cumplen solo por cumplir. Pongamos un ejemplo para que nos entendamos mejor. Por ejemplo, en circunstancias normales, si usted entra a una casa rompiendo la puerta de esa casa sin pedir permiso, eso sería un delito, sería un abuso a la propiedad privada. Pero todo cambia si, por ejemplo, se está quemando esa casa y hay un niño adentro que necesita ser rescatado y alguien rompe la puerta de esa casa para salvar a este niño. Ahí no solo no sería pecado, sino que sería también un acto de heroísmo, de valentía. Es decir, romper esa puerta por lograr algo más grande, un bien mayor, eso ya deja precisamente de ser delito. Creo que el ejemplo en sí está claro. Y lo mismo podemos decir entonces de ir a misa los domingos. Es un precepto, es el tercer precepto de hecho de la ley de Dios, santificar las fiestas. Y es el primer precepto de los cinco mandamientos de la Iglesia Católica. Oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. En síntesis, ¿es pecado si no voy a misa en domingo? Respondemos de la siguiente manera. Si usted no va a misa porque está enfermo, porque es una persona anciana, porque no puede caminar, o porque no hay una iglesia realmente accesible, o porque no tiene posibilidad de ir, usted quiere pero no puede, eso no es pecado. Porque no depende de usted. Ahora bien, si usted no va a misa por pereza, por negligencia, sabe que debe ir, pero decide no ir, aún pudiendo ir, ahí sí es pecado. Pecado grave, porque falta en concreto a uno de los mandamientos de la ley de Dios. A lo que el Evangelio de este día nos invita entonces, Mateo 12, 1, 8, no sólo ver las cosas por cumplir, es que si no voy a misa cometo pecado, es que eso sólo es una norma, sólo es un precepto que me quiere llevar a un fin, a reconocer a Dios como mi Señor. No es por cumplir que debo ir a misa, sino más bien por estar cerca, por fortalecer mi relación con Dios. Es ahí donde el Evangelio de este día nos recuerda, misericordia quiero y no sacrificios. Que los preceptos, que las normas no se conviertan en un fin en sí, sino un medio. Yo voy a misa los domingos porque amo a Dios, porque lo reconozco como mi Padre, porque esa persona que amo, yo quiero estar en relación con Él, porque quiero fortalecer mi relación con Dios, no sólo por cumplir. Es pecado entonces si usted por negligencia, por pereza, por mala organización no va. Pero si no depende de usted por una enfermedad, por un contratiempo, por edad avanzada, no puede, no es pecado. La norma, el precepto no es cumplir por cumplir, es para estar en comunión con Dios. El Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.